26 nuevos créditos Vida Dignas, que la gente lo sabe, pero vale la pena recordarlo. Son créditos de la provincia de 35.000 pesos para que las familias más humildes puedan instalar su baño, puedan o hacer alguna habitación, ¿cierto? No estamos hablando de una habitación de parques, estamos hablando de que esta es una colaboración del gobierno para las familias más humildes, ¿cierto? Estamos suponiendo que la gente, como lo hacen ya porque este programa tiene muchos años, lo hacen ellos, colaboran con la mano de obra, por eso el dinero, que son 35.000 pesos en total, les alcanza, ¿no? Para hacerlo porque participan la gente también, ¿no? Es un crédito que no tiene interés, que es muy ventajoso y que la gente, bueno, lo usa mucho porque tiene muchas ventajas, pareciera que no, pero no todo el mundo puede juntarse con esa platita de una sola vez, ¿no? Roberto, bueno, hoy se entregan 20.000 pesos, ¿se tiene que hacer un relevamiento de acuerdo al trayecto de obra que va para recibir la segunda cuota? Claro, esto funciona así, la primera entrega a las personas que se han anotado y que han cumplido con los requisitos, se les entrega un cheque de 20.000 pesos, cobra, compra las cosas, compienza a construir, pasa a algún asistente social o alguna persona designada por el municipio, ve si hay avance de obra, hace un informe, lo elevamos a Córdoba para que llegue el segundo pago, que son un segundo cheque de 15.000 pesos, para que pueda concluir lo que empieza.